¿Qué tal? Estamos con más de su revista De Sola a Sola. A partir de este momento presten muchísima atención porque les seguiremos informando de manera responsable en el contexto de la pandemia COVID-19. Quiero presentarles un video muy especial que se ha vuelto viral en las redes sociales y pertenece a nuestra madre patria, España. ¿Qué está sucediendo en aquella parte del mundo? Echémosle un vistazo mediante estas imágenes. ¿Qué está sucediendo en las redes sociales? ¿Qué está sucediendo en las redes sociales? A pesar que la mayoría de las fronteras en casi todo el mundo están cerradas como una medida de prevención ante el contagio del coronavirus, el lenguaje universal no tiene límites. Y eso mejor que nadie lo sabe el artista español Daniel del Valle. Es a él quien veíamos cantar y con esa voz potente animar a todos aquellos vecinos que se encuentran en cuarentena en España. Lo tenemos gracias al impacto de las redes sociales desde Managua, Nicaragua. A partir de este momento estableceremos comunicación con nuestro cantante español. Daniel, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Para mí es un placer y agradeceros de todo corazón que me hayáis hecho llegar hasta allí, hasta Nicaragua. Bueno, un honor enorme para mí. Y si efectivamente como dices... Ah, sí, perdona, perdona. Tranquilo, adelante. Nada, que como dices, efectivamente las fronteras están totalmente cerradas y la situación, sobre todo en España, está bastante afectada y bastante mal. Pero bueno, estamos afrontándolo como podemos. Como habéis visto en ese vídeo que salgo yo cantando, pues hablando con nuestros vecinos. Cada uno hacemos lo que podemos, ¿no? Nos estamos solidarizando también y eso es muy bonito porque al final con esta pandemia estamos enseñando nuestro lado más humano, ¿no? Los que somos artistas y podemos cantar, pues cantamos para los vecinos. Los que saben tocar el saxofón tocan también para sus vecinos. O los que tocan tambor, pues también. O incluso las máscaras de buceo, se lanzó un hashtag en las redes sociales y las estamos convirtiendo en respiradores, pues para las personas que están afectadas con coronavirus y que no queremos que lo transmitan a otras personas. Daniel, mientras estás en tu casa encerrado como una medida de prevención, ¿cómo surgió esta idea artística? Bueno, pues aquí en España a las 8 de la tarde, a las 8 de la noche, en honor a todos los sanitarios, salimos a nuestras ventanas, a nuestros balcones a aplaudir. Yo no sé si se hará allí, pero si no se hace yo os recomiendo que lo hagáis porque es una iniciativa buenísima y sobre todo que anima mucho a ese personal sanitario. Y entonces, bueno, pues como realmente un aplauso no es suficiente, yo creo que cada uno debemos aportar lo que podamos. Y en mi caso, pues es mi instrumento, es la voz. Y bueno, pues como estamos todos en nuestras casas tan aburridos, dije qué mejor manera que agradecer a los sanitarios cantando ópera, cantando lírica, cantando pop, cantando lo que sea, mientras sea cantar y sea entretenido, pues es suficiente. Y que a mis vecinos también les dé un poco de alegría y podamos sentirnos un poco más animados en estos tiempos. Por lo tanto, a partir de ese momento que te grabaste en el video que ya está circulando exitosamente por las redes sociales, ahora forma parte de tu día a día estos conciertos desde tu balcón. Sí, sí, por supuesto. Yo todos los días a las 8 de la tarde salgo a mi ventana. Bueno, una horita antes me pongo a ensayar y digo, mira, hoy voy a cantar esta, mañana voy a cantar esta otra. Y bueno, depende del día y mis vecinos ya están ahí 10 minutos antes esperando por las ventanas a que salga a cantar. Daniel, de manera personal, ¿qué medidas estás tomando? Bueno, de manera personal lo primero es lo que el Estado y los servicios sanitarios nos han informado, que es que nos quedemos en nuestras casas y no salgamos. Yo tengo una perrita y lo que sí que hago es sacarla a pasear, pero alrededor de lo que es mi urbanización. No salgo más allá porque primero es peligroso para mí y puede ser peligroso para otras personas en el caso de que yo estuviera contagiado. Y luego, bueno, pues sobre todo si salgo a comprar, me pongo una mascarilla, me pongo unos guantes y sobre todo, bueno, pues intento ser responsable de la mejor de las maneras. Yo creo que no hay mucho más, simplemente con que cada uno hagamos lo que tenemos que hacer personalmente. No es peligroso para el resto de la sociedad. Ahora, en cuanto uno se salte las normas, ya ahí es cuando entra el problema. Daniel, tomando en cuenta el caso de España frente a esta pandemia, ¿qué recomendaciones haces para todos los nicaragüenses? Pues mira, yo recomiendo a Nicaragua, o sea, porque yo no sé si sabéis, yo hoy me he levantado por la mañana y los datos eran más de 85.000 afectados y más de 7.000 muertos en nuestro país, que es una barbaridad. Y ahora que en Nicaragua, yo no sé exactamente cuáles serán los datos de Nicaragua, ¿cuáles son? Por el momento, Daniel, solamente tenemos confirmado cuatro casos. Mira, pues no lo desaprovechéis, de verdad, ahora que va todo tan bien, quedaros en vuestras casas, aunque no sean demasiados. Pero es que así hicimos nosotros, claro, nosotros veíamos por la televisión el caso de China y dijimos, esto no nos va a pasar a nosotros ni de broma. Vamos, tan lejos que está China, no nos toca nada. Llegó a Italia y ya nos empezamos a preocupar un poco, pero seguíamos haciendo lo que nos daba la gana. Ya los servicios sanitarios avisaban que, por favor, tomásemos precauciones, que no saliésemos de casa demasiado, pero los españoles somos así y seguíamos haciendo la vida con normalidad. Y al final, pues mira, ha pasado lo que ha pasado e incluso vamos peor que China. Daniel, ahora para cerrar con broche de oro esta entrevista a manera de ensayo, quiero que, por favor, interpretes a capela uno de tus temas favoritos para animar no solamente a los españoles que nos están sintonizando a través de las redes sociales, sino también a los nicaragüenses que sintonizan en esta hora la revista de Sol a Sol. Pues venga, os voy a cantar un tema que además no es de ópera, sino que es de un cantante que es muy famoso mundialmente y es español y se llama David Bisbal. Y se titula Mi princesa. Un poquito os voy a cantar. Vamos allá. Dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Me sigo preguntando por qué te sigo amando y dejas desangrando mis heridas. No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos. Acompáñame en el viaje, que volar el solo no puedo. Y ahí lo dejo. Daniel del Valle, muchísimas gracias. Cuídate mucho por el sector de la madre patria y espero sigamos en contacto. Eso es. Muchas gracias y mucha suerte. Y hacer caso a estas indicaciones, ¿vale? Trato hecho. Gracias una vez más. En nombre de la revista de Sol a Sol era la comunicación que establecíamos con el cantante español Daniel del Valle en el contexto del COVID-19. Haremos una breve pausa comercial y cuando regresemos, más información con estilo responsable. Pero recuerden, los artistas nacionales están retándose entre ellos como parte de la promoción de su tradición y también los trabajos que están haciendo desde sus hogares ante la cancelación de eventos masivos. ¿De qué se trata? Se los vamos a revelar luego de este corte comercial. ¡Gracias!